... ... A continuación tenemos que mirar a ver si los husillos están locos. Actualmente se va a que la persona, el profesional, cuanta más profesiones sepa, mejor. El problema es que porque sepa más profesiones, pues no quiere decir que lo haga mejor, lógicamente. Entonces, no es que con una profesión, actualmente mejor dicho, con una profesión no desarrollas todo lo que la empresa quiere. La reforma que estamos proponiendo del mercado laboral es una reforma estructural. Por lo tanto, por principio, una reforma estructural tiene efecto a medio plazo. ¿Qué efecto puede tener a corto plazo? Bueno, el efecto psicológico de que por fin se cambian las reglas del juego y los empresarios que vayan a tomar decisiones de inversión se animen a tomarlas. Entonces, a corto plazo hay que esperar una reacción positiva no muy grande. A medio plazo sí, va a tener cada vez mayor impacto y mayor resultado. Se preparen. Va. Yo, por ejemplo, ya tengo una edad en la que no puedo estar compañeros calentos. Yo tengo, mi baza fundamental es la formación. Si no estoy formado, yo sé que más tarde o más temprano acabaré estando en la calle. Esto es fundamental porque la gente viene empujando fuerte desde atrás. No estamos dispuestos a que se deterioren las condiciones de contratación más de lo que ya lo están. No estamos dispuestos a que se facilite todavía más el despido de lo que ya se facilita.